Hola amigos de Prensita, mi nombre es Isabela Cáceres, tengo 7 años y voy a segundo grado A. Hoy es mi primer día como mini reportera y estoy muy emocionada porque mi primera tarea fue hacer algo que me encanta, leer un libro. Por supuesto que estoy en Internacional Libros y Regalos y hoy les voy a hablar sobre un libro que me encantó. El libro del que les voy a hablar se llama Big Nix y el escondite extremo. Si nunca has escuchado de este libro pero los personajes se te hacen conocidos, es porque existe un youtuber muy famoso español que se hace llamar Invictor y que es un experto en jugar Minecraft. Él es el creador de todos los libros de Invictor y Zonix, hasta el momento suman 6. Muy interesante, ¿verdad? También les cuento que Víctor Domingas, mejor conocido como Invictor, comenzó su canal de YouTube a los 15 años y es un experto en videojuegos. Pero aquí vinimos a hablar del libro y no de los videos, así que comencemos. Y su historia trata de que en Victoria y Zonix han recibido una invitación para participar en los juegos de Metacrox, pero como en toda su vida no podría tratarse de una competición común y corriente, son los juegos más extremos del universo. Tendrán que escapar de esos mis hambrientos, huir de cazadores, esconderse de robots peligrosísimos, pero el premio lo vale. El ganador podrá cumplir el deseo que elija, si no fuera por un pequeño detalle. Solo puede ganar uno. Conseguirán sobrevivir juntos o el juego los dividirá para siempre. Los personajes principales son Invictor a Zenix y Hannah. Invictor es muy fuerte, Zenix es súper precioso, se pasa horas subiendo y Hannah está claro, es súper poderosa. ¿Verdad que suena emocionante? Y eso no es todo, porque son muchas aventuras las que viven estos personajes. Esta lectura se recomienda para niños de 9 años a 11 años, pero si han tenido una lectura más avanzada, pueden leerlo. Lo recomiendo porque es un libro muy divertido, es gracioso, es educativo, sirve mucho para niños pequeños y ayuda mucho con problemas de amistad o algo así. Se los recomiendo mucho. Me ha encantado demasiado, lo he leído como unas mil veces y siempre me mata toda la risa. Es divertido, educativo, hay capítulos que son súper graciosos. Esas han sido mis experiencias, a veces me río a solas, con mi hermana, con mis padres. Ha sido una experiencia muy divertida leer este libro. Bueno amigos, ya les di mi recomendación y espero que les guste. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.